¡Feliz aniversario Alianza Lima! Amigos de Soltebra, Alianza de Perú, amigos de Goles en Acción, hoy día estamos 15 de febrero del 2023, hablemos de deporte. Hace 122 años, fue un 15 de febrero de 1901, comenzando el siglo XX, que se fundó el club Alianza Lima, el equipo de la victoria. No se fundó en la victoria, comenzó su vida en Cotabambas, en Lima, luego llegaría la victoria. ¿Se llamó Alianza Lima desde el inicio? No, se llamó Sport Alianza en el comienzo. Alianza como homenaje a lo que era el Estud Alianza, este lugar que era de propiedad de quien fuera el presidente, le guía, ¿no es cierto? Y en donde Fosión Mariate y que era el administrador, permitía que los chicos pudieran jugar al fútbol y demás, así que tomaron el nombre de Alianza. No fue blanqueazur al comienzo, se dice que fueron verdes las camisetas, blancas y verdes, que eran los colores, precisamente, del Estud Alianza. En fin, no fue representante de la negritud al comienzo, digamos, el matrimonio de Alianza Lima con la cultura afroperuana fue posterior, fue posterior. Si uno ve la primera foto de Alianza Lima, no encuentra gente afroperuana, encuentran mestizos, gente más bien de ascendencia asiática, después llegaría todo esto. Es un proceso en el cual Alianza Lima se muda a la victoria, calza con la cultura negra, de manera tal que termina siendo parte de la cultura afroperuana, el club Alianza Lima. Y que se dedicó al fútbol a entregarle alegría a miles de miles de hinchas peruanos que poco a poco fueron haciéndose parte de la institución. Fue un equipo que desde muy temprano tuvo jugadores muy importantes, que sirvieron a las diferentes selecciones nacionales, desde aquella primera que fue al Mundial en 1930, pasando por supuesto por aquel equipo olímpico del 36, figuras emblemáticas en México 70 y en Argentina 78, y ahora en la última presentación también y pasando por España 82. Es decir, muchos aliancistas que contribuyó a selecciones nacionales, desde el legendario Alejandro Villanueva, o el mago Valdivieso, aquel arquero que pasó a ser una leyenda, o José María Lavalle, ¿no es cierto?, en los inicios, hasta pasar por aquel equipo fantástico de los 60, con Perico León, con Pitín Segarra, la aparición del Nene Cubías, Teófilo Cubías, que alargaría su fútbol, la década del 70, que fue probablemente la mejor de Alianza Lima, fue dos veces semifinalista de Copa Libertad de América, fue bicampeón del fútbol peruano, el equipo de César Cueto, de José Velázquez, de Hugo Sotil, ¿no es cierto?, aquella década del 80, que es recordada por la tragedia, el momento más difícil de la historia de la Alianza Lima, en donde se perdió una generación de jóvenes que prometían muchos, y en donde el emblema mayor era Luis Escobar, el potrillo, un chico que pudo haber sido un delantero sensacional, que de hecho lo fue mientras estuvo en el fútbol peruano, y así Dios lo quiso. Jaime Duarte, en aquel equipo de los 80 y de los 70, antes, ¿no es cierto?, y en los últimos tiempos diferentes figuras, diferentes figuras, el equipo de Juan Jai, o de Pepe Soto, Valdir Sáenz, goleador histórico del club de Alianza Lima, Leao Boutrón, para citar una figura más bien reciente, Jefferson Farfán, para hablar de la última, de la Alianza Lima que se ha despedido, en fin, podríamos hablar mucho, mucho tiempo de las figuras que Alianza Lima le dio al fútbol peruano. Hoy es aniversario de la Alianza Lima, hoy día está cumpliendo 122 años de vida institucional feliz aniversario Alianza Lima. Y dicho sea de paso, va a jugar el clásico este fin de semana, anunciado domingo 3 de la tarde, en el Estadio Monumental Universitario de Deportes contra Alianza Lima. Alianza viene de ganar, Universitario viene de perder, no importan los antecedentes, yo espero un partidazo. Un partidazo, Universitario de Azacol ha entrado las entradas a la venta, ojo, desde ayer para los socios cremas, hasta el jueves se van a vender estas entradas, a partir de hoy, desde las 10 de la mañana, hasta el jueves también, entradas para los socios adherentes, y luego se venderán las entradas generales hasta el mismo día del partido. Más de 50.000 entradas habilitadas para la OMS en este clásico, que de verdad se espera con una gran intensidad. Yo de verdad creo que va a ser un partidazo, vamos a hablar del partido seguramente a lo largo de esta semana. Universitario de Alianza Lima, domingo 3 de la tarde, en el Estadio Monumental. Repito, feliz día, Alianza Lima. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Lamentablemente hemos vuelto a comenzar mal el campeonato, digamos, a nivel internacional en el fútbol peruano. El primer equipo en competencia por Huancayo ha sido eliminado. Había ganado el partido de día 2-1, tenía que sostener este resultado en Asunción, no pudo hacerlo. Cuando se jugaba el primer tiempo, el equipo de Huancayo, sobre los 39 minutos, marcó el primer gol, por lo cual había mayor ilusión. En realidad se desató una lluvia feroz. Nacional era mucho más que Huancayo, estrelló la pelota dos veces al palo, pero no la embocaba. Y de repente, lluvia torrencial, pelota parada, creo que es la primera vez que Huancayo partió el arco, fue mi Yankee, marcó un golazo de tiro libre y Huancayo ganaba 1-0, con lo cual estiraba ventaja y uno decía, se puede clasificar. En el segundo tiempo, despejó un poco el clima y Nacional siguió dominando como lo hizo en el primer tiempo, no nos engañemos, es decir, yo creo que Nacional fue mejor de principio a fin del partido. Y en el segundo tiempo, marcó en tres oportunidades, primero Campos, después Martínez, la misma receta, Córder, la pelota que no es despejada nunca, o Campos marcó Córder, otra vez la pelota donde se despeja, viene detrás Martínez, marcó. Y en la última jugaba el partido, porque hasta entonces eran 2-1, con eso iban a los penales, el partido ya terminaba, se estaba jugando 53 minutos del segundo tiempo, prácticamente el final, y llegaría el gol de David Freitas, un pelotazo que mandan desde la izquierda, tres delanteros contra tres defensas, otra vez la pelota que no pudo ser despejada nunca, y Nacional hizo el gol que le ha dado la clasificación a la siguiente etapa de la Libertadores, eliminando a Huancayo. El próximo rival Nacional de Paraguay, Sporting Cristal, el día 21 Nacional será local en Paraguay, contra Cristal, es decir, el próximo martes, y el martes 28 de febrero, Cristal en Lima, jugará contra Nacional de Paraguay, esperamos la clasificación del equipo celeste. Champions, el mejor campeonato del mundo, el día de ayer, dos partidos, París-San Germán no pudo, en su casa cayó frente al Bayern Múnich, el gol de Koeman, de Koeman fue a los 8 minutos del segundo tiempo, en realidad es un lindo gol, porque Davis tira el centro desde la izquierda, y Koeman le empalma con el pie derecho, centro sobrado al segundo palo, llegó libre, pateó muy bien, golazo del Bayern, no hubo más goles, 1-0 suficiente para ganar de visita, ¿no es cierto? Luego hubo un par de goles anulados a Mbappé, bien anulados, sin discusión, por posición adelantada en ambos casos, y no pudieron, Messi tuvo una, en fin, no pudo el PSG, ahora se define todo en cancha del Bayern Múnich, así que la tiene complicada el equipo francés. En el otro partido, Milan definió sobre los 7 minutos, le ganó 1-0 al Tottenham, a los 7 minutos viene una pelota que pelea muy bien, Hernández por izquierda, saca el centro, y la aparición de Brandt Díaz, que fue con toda la pelota, la bloquean, y se tiró una palomita espectacular, para pasar por encima del arquero, del defensor, y asegurarse que la pelota ingrese. Fue el único gol de los italianos, han ganado locales 1-0, todo se va a definir en territorio inglés. Hoy día, dos partidos más, de estos octavos de final de la Champions, partidos de ida, van a ser a las 3 de la tarde, Brujas recibe a Ménfica, y el Borussia Dortmund va a recibir al Chelsea. Los resultados, se los cuento mañana, porque mañana, por cortesía de contabilidad financiera, los vuelve a esperar en este espacio, para seguir hablando de él.